En un avance significativo en la investigación del asesinato de Hipólito Mora Chávez, él es líder de autodefensas, las autoridades de Michoacán han logrado capturar al segundo de los posibles implicados en el brutal ataque ocurrido hace 11 meses. Rogelio del Ángel Martínez, conocido como El Rojo, es un presunto miembro del grupo delictivo Los Bahiagres. Fue detenido en la localidad de Pisándaro, en el municipio de Buenavista, tras una intensa búsqueda que se extendió desde septiembre de 2023. La Fiscalía General del Estado había ofrecido una recompensa de 100 mil pesos por información que llevara a su captura. El Rojo era buscado por su presunta participación en la emboscada del 29 de junio de 2023. Ese día, Hipólito Mora Chávez y sus escoltas fueron atacados por un grupo armado mientras viajaban por la ruana. Los perpetradores bloquearon el camino, dispararon contra el vehículo de las víctimas y, en un acto de brutalidad, incendiaron el vehículo con ellos dentro. Rogelio del Ángel Martínez, descrito como un hombre de entre 25 y 30 años, robusto, de tez morena clara, con barba completa y una estatura de 1.75 metros, fue presentado ante las autoridades pertinentes tras su captura por la policía ministerial. Este arresto se suma al de Brian Quintero, realizado en diciembre de 2023, también por su posible implicación en el ataque. Sin embargo, tres presuntos integrantes del grupo criminal aún siguen prófugos, Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias Jando, o El Fresa, Rogelio Moreno Reyes, alias El Conejo, o El Conejillo, y César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, o El Voto. Según reportes de la periodista Anabel Hernández, El Botox y El Fresa podrían ser líderes de la organización delictiva conocida como Los Blancos de Troya. Este grupo está vinculado a la Alianza de Cárteles Unidos, que mantiene una feroz rivalidad con el cártel de Jalisco Nueva Generación en la región de Tierra Caliente.